En este video hablaremos si debes o si es necesario tomar proteína para sus entrenamientos, vamos! Yo recibo bastante esta pregunta de las personas que quieren empezar entrenando o que ya están entrenando, si ellos necesitan tomar proteína o si yo tomo proteína para mis entrenamientos. Ante todo hay que entender que muchísimas comidas contienen proteína y suplementación seria necesaria solamente si a tu cuerpo falta esta sustancia. Los productores de proteínas exageran la necesidad del cuerpo en proteína diciendo que necesitas 1 gramo y medio, 2 gramos por cada kilo de su cuerpo corporal para poder aumentar de masa muscular. En realidad estos números son muy inflados y están creados específicamente para crear el mercado de proteínas y para tu pensar que es algo muy necesario para poder crecer de masa. Generalmente la persona que está empezando a entrenar o la persona que está entrenando de la manera normal no necesita suplementación de proteína para poder crecer y aumentar su masa muscular. Lo que la persona común recibe en su dieta generalmente es suficiente para poder recuperar sus músculos y poder construir mas musculo. Por ejemplo un batido de proteína que harás contendrá 20, 30, 40 gramos de proteína y es mas o menos lo mismo que en un pedazo de pechuga. Entonces esta suplementación de proteína no es algo afuera de este mundo. Es algo que tu realmente puedes conseguir con una comida normal. Las proteínas comerciales son muy muy pesadas para digestión y también tienen un montón de cosas diferentes agregadas. Entonces consumiendo esto tu realmente no sabes que estas poniendo en tu cuerpo. Y también en realidad estas consumiendo algo que realmente no es tan necesario para tus entrenamientos. De hecho en estos días acabo de salir un estudio que demostró que casi en todas marcas conocidas de proteínas se contiene los niveles muy altos de metales pesados, tales como arsénico, cadmio. Son metales muy tóxicas para su cuerpo y así consumiendo algo que tu crees que te hará beneficio resultará haciéndote muchísimo más daño que beneficio. El caso es un poco diferente cuando si tu entrenas de una manera muy pesada prácticamente todos los días de la semana, digamos 2-3 horas o más en cada entrenamiento. Así para tus músculos poder recuperarse tu sí necesitarás algunas fuentes adicionales de proteína porque solamente con tu comida tu no podrás recibir lo suficiente. Y así tus músculos podrían entrar en un proceso catabólico cuando no están creciendo sino están comiendo a sí mismo y tu vas bajando de masa muscular no aumentando. Pero en este caso lo que les recomendaría es aminoácidos y es lo que en el momento estoy consumiendo. Cuando tu cuerpo recibe una molécula de proteína la tiene que deshacer para producir aminoácidos. Entonces por consumir aminoácidos directamente tu omites todo el proceso que tiene que hacer tu cuerpo para deshacer la proteína. Y justamente en esto hay una gran diferencia porque prácticamente todas las proteínas comerciales hacen de leche animal. Tomar una proteína es como si fuera tomar muchísima leche animal concentrada, pero nuestro sistema digestivo realmente no está diseñado para procesar tantas cantidades y de verdad es muy pesado para sus intestinos y por eso las personas que toman proteína pueden ver que su estómago normalmente es bastante inflado. Los aminoácidos que tomo yo están hechas de carne, se llama carnívor y de nuevo no es un requerimiento, pero si tu consideras que entrenas bastante pesado y si quieres dar a tu cuerpo lo necesario para poder recuperarse y para poder construir nuevo músculo es algo que le ayudará. Aparte de aminoácidos, regenerar tus tejidos dañados y también ayudar a construir el músculo nuevo, también te ayudarán durar un poco más en tus entrenamientos. Cuando estás entrenando, estás dañando los tejidos de tus músculos y teniendo esos bloques necesarios en tu sangre, tu cuerpo ya puede empezar arreglando los tejidos. Así se demora un poco más el punto de cansancio cuando tus músculos ya no pueden contraerse. Pero, de nuevo, si tu eres principiante o si entrenas 2-3 veces a la semana de una forma no tan pesada, ni proteína ni aminoácidos le harán ver la diferencia. Siendo principiante, tu solamente vas a preocupar tu cabeza con las cosas que realmente no son tan importantes. Mejor enfócate en tus entrenamientos y con tiempo cuando ya llegues al nivel que tu sientes que tu recuperación podría ser un poco más eficiente, un poco más rápida, así tu ya puedes buscar la suplementación. La suplementación es necesaria solamente para compensar lo que falta en tu dieta y para la mayoría de las personas en su dieta, ellos reciben todo lo necesario para poder recuperarse bien y poder crecer el músculo. Si todavía no has suscrito a nuestro canal, suscríbete porque haremos muchísimo más contenido educativo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!